Este hombre fue capturado en las últimas horas por las autoridades, momentos en que llevaba en un vehículo 35 canecas de 5 galones y 11 de 10 galones cargados con ACPM. Al momento de verificar la legalidad del producto a través de las pruebas especializadas que practicó el Grupo de Operaciones Especiales de Hidrocarburos con el QuimioMarc, estas obtuvieron una marcación por debajo del 3%, lo que indica que el combustible no cumplió con los parámetros establecidos por Ecopetrol. Esto indica que fue presuntamente hurtado directamente de los poliductos. Unidades del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, en coordinación con nuestro Ejército Nacional, en el Corregimiento del Centro, jurisdicción del Distrito Especial de Barranca Bermeja, se logra la captura de un particular de 34 años y la inmovilización de un vehículo. El hecho se registró en Campo 45 del Corregimiento del Centro. La cantidad del hidrocarburo fue de 285 galones, que no contaban con los documentos que garantizaran su procedencia y legalidad. El hidrocarburo fue extraído de manera ilegal del poliducto mediante una válvula ilícita de la línea Galán-Sebastopol. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de Receptación de Hidrocarburos.